Nosotros tenemos el placer de contar con la presencia de José del Castillo, senador por la provincia de Barahona, miembro del comité político del PLD y quisiéramos sacarlo de la senaduría y pedirle que nos dé las predicciones astrológicas, convertirlo en adivino de la provincia de Barahona. Porque después de ya iniciar la campaña, creo que tenemos que hablar por provincia. No importa que se mencione la competencia. José, es una provincia muy politizada tradicionalmente, pero últimamente tú la has tranquilizado. Bueno, primero, buenos días. Un placer estar aquí esta mañana y decirle al doctor que no me saque de la senaduría. De hecho, estamos ya, digamos que iniciando las tareas de cara al proceso electoral, tanto de febrero apoyando a los distintos compañeros que aspiran en los 11 municipios y distritos municipales de la provincia de Barahona, como para mayo, en torno a las candidaturas congresuales y la candidatura presidencial que encarna el compañero Bel Martínez. En mi caso, he sido uno de los primeros candidatos anunciados de la alianza Rescate RD, una alianza que deberá ampliarse en el sentido de anunciarse nuevas posiciones. Espérate, espérate, espérate. Voy rápido. La alianza toca Barahona. Claro, claro. ¿En qué nivel? ¿Congresional? A nivel municipal. Municipal. Y usted recuerda que en el anuncio que hizo el ingeniero Vargas Maldonado de la alianza PRD, PLD, Fuerza del Pueblo, se mencionaron cuatro senadurías. ¿El alcalde? Tres senadurías que irían en alianza tripartita y una bipartita. ¿Está Barahona? Está Barahona, hermanas Mirabal. ¿Tripartita, EPRD, Fuerza del Pueblo, PLD? Claro, Barahona. ¿Cuáles son esas tres senadurías? Barahona, Atomayor y hermanas Mirabal. ¿Atomayor? Atomayor y hermanas Mirabal. ¿Y quién va en Mirabal? El doctor Bauta Rojas. Bauta, ¿quién va en Atomayor? Sauri, no recuerdo el apellido de uno que... Y José del Castillo en Barahona. Y José del Castillo en Barahona. Esos son, ahí coinciden los tres. Correcto. Hasta ahora, hasta lo que se ha anunciado hasta ahora, porque hay una propuesta de que la alianza se amplíe y se ha estado trabajando en este sentido. Aunque yo no soy vocero de la comisión, puedo dar fe de que ha habido un trabajo intenso, sobre todo en las últimas semanas, para ampliar a una buena cantidad de senadurías que pudiesen llegar hasta 20 adicionales. ¿Cuál es la que es bipartito? La romana. El PRD, el acuerdo PRD, PLD, porque la fuerza del pueblo tiene un candidato, apellido Espíritu Santo, y nosotros estaríamos apoyando al doctor Iván Silva en su reelección, luego de que pasara el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cuántas diputaciones tiene Barahona? Tres diputaciones. ¿Cuántos municipios tiene? Once municipios y once distritos municipales. Once municipios y once distritos municipales. Así que después de Azoa es el que tiene más municipios y más distritos. No sé si después de Azoa, pero debe estar cerca de los... Azoa tiene doce. Sí, bueno, pues entonces después de Azoa es la que más tiene. Barahona fue objeto de una atomización de su territorio hace algún tiempo, que incluso nos coloca en la lista de las provincias que tienen de los municipios más pequeños del país, el caso de Jaquimella, el caso de Polo, son dos de los cinco municipios más pequeños. Con respecto a Barahona, ¿qué otras posiciones están dentro del acuerdo, fuera de la sanaduría, hoy? Hasta ahora hay... nosotros apoyaríamos en Jaquimella al PRD, en Fundación, entiendo que hay un acuerdo también para apoyar al PRD. En la Ciénega iríamos ahí en un acuerdo con el PRD también. En Polo apoyaríamos a la fuerza del pueblo. Básicamente esos son los acuerdos hasta ahora. Y creo que... y un grupo de distritos... parece que la Guásara está entre los distritos que apoyaríamos a Baleado. Bien. Eso es... solo en Barahona. Y a nivel de plazos, porque usted dice que la alianza se puede... se puede extender. Se habla de que ahora el 15 de este mes, hasta el 15 de noviembre, y luego se proclaman el 20, pero eso es a nivel de los... de las alcaldías. A nivel de senadores, presidentes y... y del Congreso y de los presidentes. Ya tenemos plazo para el año que viene, todavía para extender esas alianzas. Hasta febrero. Hasta febrero. Sí, porque el plazo que establece la ley es tres meses antes del proceso electoral. O sea que lo que tenemos ahora que está corriendo es para el plazo de... de todos los partidos de... Sí, ahora los partidos tenían hasta el día 29 para hacer las... los actos de proclamación. Es decir, para oficializar sus candidatos. Todos los partidos tenemos ya los candidatos... No sus alianzas. Oficializados, no. La alianza, el plazo es... para notificarlo a la Junta, tres meses antes de la elección, en este caso... 15. De febrero para la municipal y en el caso de las elecciones congresuales, pues entonces en el mes de febrero, me parece que el 16, sería el plazo, el límite para notificar a la Junta de las alianzas a nivel congresual. Sin embargo, yo entiendo que antes del plazo de noviembre habrá un gran anuncio donde la alianza RKTRD anunciará la ampliación de estos acuerdos a los niveles congresual y municipal. Porque ya ha habido avances importantes, ha habido propuestas, contrapropuestas, discusiones, ha habido tranques, se han flexibilizado las posiciones, se han flexibilizado incluso aquellas famosas, digamos que elementos de traba que se habían dicho con respecto a algunos candidatos. ¿Se resolvió lo del distrito ya? ¿Está avanzado eso? Yo pienso que está bastante avanzado. Pienso que está bastante avanzado. José, óyeme, cuando tú naciste... 1975. Ya yo tenía un programa de televisión hablando de cosas. Sí, claro. Pero hay cosas que yo no he podido determinar. Cuando hay alianza de ese tipo, hay una parte que se publica y una parte que no se dice. En fuerzas tan disímiles como son PRD, PLD, en el PLD se entiende más porque la diferencia de Danilo y Leonel, abajo está todo el mundo igual. ¿Qué es lo que sea? Vamos a suponer que ganes usted el CAAT. ¿Qué compromiso tienes tú con los otros dos partidos? Tú serías representante de ellos en el Congreso. Mire, hay un compromiso moral, evidentemente. Moral. Pero la oposición tiene que... Sí, porque realmente las alianzas, y así está planteado en la ley, terminan el día de la elección. Es decir, usted va aliado a un partido que lo postulan diferentes organizaciones y usted sigue siendo representante del partido, digamos, que lo postuló en la alianza, o sea, que encabezó la alianza. Y al final le cuentan el partido que usted milita, porque hay algunos legisladores que llegaron al Congreso encabezando la alianza por una organización política, pero resulta que finalmente militaban en otra organización política y representan a esa organización a la cual milita. De todas maneras, el compromiso con el aliado, evidentemente, que te ayudó a llegar a una posición, está ahí. Además, la oposición, o en este caso nosotros que hemos construido esta alianza, para retornar al poder, tendríamos que asumir una gestión de gobierno y una gestión congresual y municipal compartida, porque vamos a llegar en el marco de una gran alianza. Es decir, este esfuerzo que se ha hecho, que tiene como principal objetivo desplazar al PRM del gobierno, incluirá esos compromisos que usted bien dice, que no se dicen, que no se publican, pero que hasta cierto punto ya hay una, si se quiere, un avance de este compromiso. Por ejemplo, el escenario de mayo próximo del año 2024 es un escenario donde todo, a pesar de que quisiéramos y estamos trabajando para lograr un resultado a favor de la candidatura de Abel Martínez en primera vuelta, pero lo que se plantea es un escenario de segunda vuelta. Sí, pero mira, el problema es que hay efectos no deseados. Por ejemplo, sabemos bien que los resultados de febrero van a impactar un poquitito lo de ustedes, lo del Congreso y la Presidencia. Es decir, que el que gane mayoría posiblemente condicione un poco el voto futuro. Pero, ¿tú no consideras que el candidato del gobierno en Barahona va bien porque tuvo que aliarse la oposición completa para ganarle? Pero tiene toda la ventaja, no hay duda. ¿O usted? No, no, tiene la ventaja el candidato del gobierno. No sé quién es, quién es, todavía no es. El presidente Abinader, claro que tiene toda la ventaja. Evidentemente es un presidente en ejercicio, con el apoyo del gobierno, en provincias pobres como la nuestra, a la que yo pertenezco, eso tiene una incidencia mayor que incluso en otros lugares del país. Y precisamente por eso es que, usted lo ha dicho, por eso la oposición ha tenido la inteligencia y la capacidad, a pesar de que como usted también señaló hace un momentito, esta es una alianza que se ha fraguado de abajo hacia arriba. Es decir, hemos ido de alguna forma u otra rompiendo obstáculos, resistencias que se dan al interno de todas las organizaciones, no solamente del Partido de la Liberación Dominicana, por distintas razones, agendas no tan comunes, elementos de personalismo. Es decir, distintas situaciones que se dan a la hora de fraguar una alianza como la que hemos logrado. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, desplazar al PRM del poder a sabiendas de que tiene ventaja, de que está en una posición que, bueno, va a una reelección, presidente que va a reelección, con el apoyo de todo el gobierno, pues evidentemente ha de alguna manera condicionado a la oposición a entenderse y es lo que hemos hecho. Hemos respondido a ese anhelo que incluso uno escuchaba en la familia, con los amigos, de que, bueno, si ustedes no se entienden, realmente no tendrán posibilidades y nos hemos entendido. O sea, que eso nos convierte en una opción real de poder para las elecciones del año 2024. Hasta ahora lo que hemos visto es una discusión por candidaturas, a pesar de que la alianza se llama Rescate RD. ¿Qué es lo que hay que rescatar y si el pacto incluye alguna discusión sobre cómo se podría lograr eso? Un programa común de las desorganizaciones. Bueno, el candidato Abel Martínez planteó las líneas programáticas de lo que sería su gobierno en su proclamación, no de este domingo, sino el domingo anterior, el domingo 22 de octubre. De alguna manera, la situación que afecta a la República Dominicana y que sobre todo impacta a los más vulnerables tiene que ver con el manejo de la economía, tiene que ver con el tema de la inseguridad, es decir, la gente con el aspecto económico, la gente lo que señala que lo que más le está afectando es el alto costo de la vida, la falta de empleo, la depreciación del salario, es decir, el salario no tiene el poder adquisitivo suficiente para cubrir ni siquiera las necesidades básicas en un escenario de inflación, una economía que está estancada porque el gobierno, el Banco Central sobre todo, la política monetaria ha tenido que de alguna manera responder a los choques inflacionarios y eso lo ha hecho incrementando las tasas de interés y evidentemente eso ha generado una ralentización de la economía que va a crecer con suerte alrededor de un 2% este año, que es muy bajo para la economía dominicana acostumbrada a crecer entre un 5 y un 7%. El tema evidentemente de la inseguridad es el otro tema que a pesar de que todos los lunes el presidente se traslada al Palacio de la Policía y haya asumido él directamente la gestión de los elementos relativos a la política de seguridad, lo que se percibe es un incremento de la sensación de vulnerabilidad de la población ante los hechos criminales. Entonces, yo creo que estos dos elementos, para citar algunos, y bueno, habría que agregarle eso al deterioro de los servicios, o sea, los apagones han vuelto, el tema en el sector educativo ha generado un deterioro del servicio a nivel de la alimentación escolar, de la jornada extendida, el 911 ha también generado un retroceso, hasta la comisión policial del Ministerio de Obras Públicas que antes se veía como un elemento, digamos, de protección al ciudadano que anda en las carreteras, ha experimentado un retroceso, por lo menos eso es lo que el ciudadano demanda. La situación de salud, Barahona hoy en día está sumida en una crisis que obligó a la vicepresidenta de la República, por ejemplo, a trasladarse. ¿Y tú consideras que todo lo que el votante va a observar solamente la acción de la presidencia de la República? Del gobierno. Bueno, el votante va a observar... Ese es el objetivo. Bueno, me pregunta Cristino cuál es el recate, y bueno, yo diría que es ese, es retornar a una cierta calidad de los servicios básicos, de las políticas públicas que el PLD desarrolló, que logró disminuir los niveles de pobreza, que mantuvo niveles de crecimiento, y que el PLD, digamos, que es de los pocos partidos que puede exhibir una verdadera obra del gobierno. Sí. Mira, tú viviste mucho tiempo aquí, y tiene visión capitalina y visión provincia. Sí, claro, nací en la capital y viví con el PLD. Ayúdame con esto. Tu percepción, la de José del Castillo, del gobierno, cuáles son las críticas justificadas que le hacen y las críticas que son, porque hay que hacérselas, endeudamiento, o la policía... Perdón, y la otra cosa es, si hay segunda vuelta, si hay segunda vuelta, el PLD gana o no. La primera es que el principal elemento para mí, de distinción de este gobierno, es la falta de planes y la improvisación. Y evidentemente, eso ha alineado a un presidente que quizá tiene o ha tenido la voluntad de impulsar algunas cosas, pero un gabinete que no le ha respondido. Entonces, vemos al gobierno un poco vencido por los problemas nacionales. Se anuncian ya... El gobierno va a cumplir cuatro años y aquí no hay una obra sustancial importante. Anuncios. Bueno, el tema, por ejemplo, este de la inflación, que digamos, en términos económicos, es lo que más está impactando a la gente. Hay como cuatro o cinco programas que el presidente mismo ha tenido que anunciar para tratar de eliminar los costos de intermediación en la cadena de comercialización de los productos de primera necesidad y ninguno ha dado resultado. ninguno ha dado resultado. Entonces, es evidente que es un gobierno que no ha podido articular de manera eficiente la política pública. Y ya se le han dado cuatro años prácticamente de chance para que se alineen, porque entendíamos que había, o mucha gente entendía que había una curva, ¿verdad?, de aprendizaje de parte del gobierno. Y el resultado electoral del año próximo de mayo, lo que dije hace un momento, creo que hay un escenario de segunda vuelta. Hemos articulado una alianza que busca un desempeño positivo en las elecciones de febrero, lograr una votación mayoritaria en febrero. Quizá no logremos la mayoría de los alcaldes, pero en términos electorales, es decir, de voto, pues yo pienso que va a haber un desempeño positivo, incluso con la meta de lograr la mayoría de las alcaldías. Y en mayo, lograr el control del Congreso Nacional y, evidentemente, también la posibilidad de que el candidato Bel Martínez logre clasificar, si no en primera vuelta, por lo menos en segunda. En la parte que escuché ayer de Danilo Medina decir, vamos a votar, estamos de acuerdo con todos los acuerdos, pero vamos a votar en PLD. Es que no se ha terminado bien el tema de la alianza. ¿Hay alguno? No, pero que Danilo es presidente del PLD, o de qué otro partido. O sea, si la alianza no importa. No, no, no. Todos los que forman parte de una alianza quieren que el elector vote por la alianza, pero en su boleta, es decir, en su casilla. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado quiere que la gente vote por los candidatos a la alianza, pero en la casilla del PRD. Y donde no hay alianza, porque no en todos los lugares se ha concertado ni se concertará un acuerdo, que se vote por la casilla de su partido. Igual lo que el presidente Medina y el presidente Fernández, lo cual es normal. Yo no veo por qué la gente se sorprende. Pero lo del nivel presidencial está totalmente... O sea, tú quieres que Danilo mande a votar por la fuerza del pueblo. Sí, pero usted sabe a lo que yo me refiero. No, porque la gente... Yo sé a lo que tú te refieres, que hay... Es como si no tuviera... Es el deseo, a veces, de uno buscarle como el elemento de la surrapita. Pero no, es normal. La alianza presidencial... El presidente de un partido solicite que voten por su partido. La alianza presidencial, de que el que quede en tercero apoya en segundo, o de que si no nos vamos en primero, eso está terminado. Pero claro que sí, ya ha anunciado. Si el PLD va a votar por Leónel, o la fuerza del pueblo va a votar por Abel, si quedó en segundo. Hay tres cosas que se anunciaron en esa rueda de prensa en el hotel Embajador, por el ingeniero Vargas Maldonado, que fue, digamos, designado vocero de la alianza. Primero, la conformación de la alianza. Segundo, la alianza en las cuatro senadurías. Tres en acuerdo tripartito y una en acuerdo bipartito. Tercero, el pacto del que quede en segundo lugar sería apoyado por todos los demás. Porque quede en tercero y cuarto. Porque acuérdate que estamos hablando de tres partidos mayoritarios que llevan tres candidatos presidenciales. Ah, exacto. El que quede en tres y cuatro tiene que apoyarse. Y el cuarto es que se llegó a un acuerdo inicial en el 60% de los territorios municipales. Ahora, a eso te voy a adicionar otro más. Se dejó abierto la posibilidad de incrementar los lugares donde se produzcan acuerdos, tanto a nivel municipal y luego se abrió el escenario que inicialmente no estaba pautado, sino que se iba a dejar para más adelante, pero ya se abrió hace algunas semanas el escenario para concertar alianzas en otras senadurías en el territorio nacional. En los próximos días habrá un gran anuncio que lo que esperamos, es lo que tenemos la expectativa, es lo que sabemos, lo que hemos escuchado, donde se le dirá al país el resultado de estas negociaciones y la ampliación de esta alianza a un planteamiento de 40 alcaldías adicionales y 20 senadurías en total. Mire, yo quiero saber cómo está el panorama ahora mismo ya en cuanto a lo que son los liderazgos locales, porque mire, aquí estoy yo anotando tres apellidos que antes uno decía, ¿con quién están? Suburbí, Toral, Felismato y otros que usted por ser de allá quizás podría recordar mejor que yo, pero ya el liderazgo local allá en Barahona sigue pesando mucho a la hora de votar o de establecer una alianza? Bueno, claro, lógicamente, los liderazgos locales, las estructuras a nivel local se manifiestan en la provincia, tanto a nivel de los municipios y distritos como a nivel presidencial y congresual, eso es natural, es normal. Cada uno de estos apellidos se han ido alineando a las distintas fuerzas que gravitan en la provincia, tanto a nivel de la fuerza del pueblo, del PLD, del PRM y otras, es decir que es un proceso natural y que se irá incrementando y digamos que calentando en la medida que el proceso electoral se acerca. Ya las elecciones de febrero están a casi tres meses prácticamente y estaremos ya en cerca de seis meses pues en elecciones presidenciales y congresuales. Finalmente, de mi parte, senador, en el caso de las decisiones que ha tomado el gobierno con relación a Haití, ¿cuál es la posición suya como senador de Barahona y el impacto que esto ha tenido en esa provincia? Bueno, primero apoyamos la defensa del interés nacional, eso es un tema que es innegociable, tanto la integridad del territorio como la posición de defensa de recursos hídricos, en este caso, el tema, la posición nacional con relación al uso de desdío masacre o artibonito. Lo que no apoyamos y lo que vemos con preocupación incluso es el manejo político con fines electorales del tema haitiano. O sea, este aparetaje que se produjo en la frontera, esta medida extrema de cierre total, cuando el conflicto por el río era en la parte norte, del cierre total de la frontera, ha generado más daño que bien. Ha generado un daño económico a la República Dominicana. Se ha contabilizado, hace un par de semanas escuché de la Asociación de Industrias decir que se habían registrado pérdidas por más de 100 millones de dólares, o sea que eso debe andar por 150 o 200 millones de dólares las pérdidas económicas de la falta del intercambio comercial. Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana. Hay cuatro mercados binacionales en cuatro provincias de la frontera que viven del intercambio comercial con Haití. En el caso de la frontera norte incluso hay una gran empresa, Codebi, que es una empresa binacional que hoy en día está enfrentando serias dificultades para operar. Y por otro lado, ante la comunidad internacional, el balance que se da es de que ha habido una sobreactuación de la República Dominicana, porque yo te pregunto, ¿esa movilización militar hacia la frontera para pelear con quién? O sea, ¿dónde estaba el ejército que íbamos a enfrentar o las hordas de haitianos que íbamos a enfrentar, desarmadas por cierto? Porque tú me dices que... o las pandillas estaban ahí que iban, digamos, un ejército irregular que, digamos, funciona en Haití de mercenarios y de pandilleros, pero eso no se estaba produciendo ahí. Todo fue un escenario para aprovechar la situación que se dio con el río, que evidentemente en un primer momento lo que aparenta es que la República Dominicana incluso se autorizó o no puso objeción por el... lo digo por el comunicado conjunto de la Comisión Mixta Bilateral de mayo del año 2021, donde el gobierno haitiano planteó la construcción de esta obra y al parecer el gobierno dominicano no puso objeción. Ahora, la situación que tenemos ahora, me parece que, vuelvo y reitero, nunca estará en juego la defensa del interés nacional. Todos debemos apoyar la defensa del territorio, de nuestros recursos hídricos, pero en el marco de la moderación, de la diplomacia, de la presión internacional que debemos seguir haciendo para que la comunidad de Naciones, pues, intervenga Haití, que hoy, a pesar del anuncio que hizo el presidente Joe Biden y de las autorizaciones que dio el Consejo, las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, hoy se ve... se ve lejos eso. De hecho, la autorización que se dio para una fuerza encabezada por Kenia, resulta que Kenia, primero, al parecer, con negociaciones con China, de apoyos económicos y de renegociación de una deuda de cerca de 8 mil millones de dólares que tiene con ese país, pues ahora resulta que de repente votaron al canciller, o bueno, lo nombraron en otro lugar, pasó un poco como el cuento de Arturo Logroño, cuando la soga se rompió por lo más gordo, y... sí, sacrificaron al canciller, y... y entonces, ahora resulta que un tribunal dijo que no, que no podía mandar a las tropas kenianas. Senador, gracias. Gracias a usted, un verdadero placer estar aquí. Licenciado José del Castillo, senador por la provincia de Barahona, miembro del comité político del PLD y... candidato de nuevo, ¿verdad? Claro. Reelección de senador de Barahona. Gracias. Como no. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Gracias por ver el video.